Mucho hemos escuchado sobre la alerta de violencia de género, pero ¿qué es? La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, puede ser en un municipio o en una entidad federativa. La violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad, esto de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Acceso. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la alerta de violencia de género contra las mujeres? Es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. Esto de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Acceso. ¿Cuál es la violencia feminicida? Es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos en los espacios público y privado. Está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Esto de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Acceso. ¿Cuántas alertas de violencia de género contra las mujeres se han declarado? A la fecha se han declarado 21, incluyendo nuestro estado, que fue declarado el 4 de agosto del 2017 en siete municipios. Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Itztlán del Río, Santiago de Scuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo establece acciones específicas para los municipios con predominante población indígena, Del Nayar, La Yesca y Guajicor. Los invito a que demos seguimiento de las acciones que se llevan a cabo por el acceso a una vida libre de violencia. Soy Alejandra García y los invito a estar alertas con sentido común.